Como Libertadores de América nos metemos en la vida de Vélez, la previa de un partido decisivo en la vida del equipo de Ricardo Gareca que va a jugar mañana 21 a 50 en el Estadio Centenario de Montevideo ante Peñarol. Hoy 17 a 50 parte el plantel. Ayer trabajaron en forma diferenciada Santiago Silva, Maxi Morales, Augusto Fernández, Fabián Cubero, pero esto no va a ser impedimento para que sean titulares en el compromiso de mañana. De hecho, el equipo estaría confirmado con Barovero, Cubero, Sebastián Domínguez, Ortiz y Emiliano Papa, Augusto Fernández Razotti, Víctor Zapata, Maxi Morales, Silva y Juan Manuel Martínez. Gracias Juan Carlos.